Muy buenas amigos, aquí estamos en Alphamind y hoy tenemos una noticia bastante fuerte y al mismo tiempo bastante interesante. Resulta que el gobierno chino, en específico en la región de Chengdu, en China, que tiene una población de unos 14 millones de personas, o sea un número tremendo, quieren pues poner en marcha un proyecto en el cual quieren lanzar al espacio un satélite tipo con forma lunar o con forma de luna más o menos, para que ilumine digamos la ciudad. Este satélite básicamente sería un satélite artificial, una luna artificial que iluminaría la ciudad de noche, ¿de acuerdo? Y esto pues se realizaría con lo que es reflejar la luz del sol en los paneles de este satélite gigante y este al mismo tiempo pues reflejaría lo que es la luz en el suelo, en el suelo de la tierra en esta región. Algo bastante fuerte y por supuesto pues diferentes páginas web muy reputables han puesto esto online, lo han hecho como algo pues verdadero, ¿no? Y lo han pues casi como confirmado. El artículo original viene de China, claro está. Y en este artículo pues dicen que para intentar pues ahorrarse cientos de millones de dólares al año en lo que es energía eléctrica en China, en esta ciudad, pues quieren poner en marcha este proyecto muy interesante, ¿verdad? Desde mi punto de vista pues como punto inicial hay que hay que pensar un poco de que esto como que da un poco que pensar sinceramente. Dice el artículo de que ahora mismo pues tienen la tecnología necesaria para realmente hacer estas cosas, antes no tenían, pero ahora mismo dicen que con la tecnología actual del siglo XXI, pues les es posible realmente intentar construir este satélite y lanzarlo a lo que es el espacio. El satélite, ahora os cuento también cosas interesantes, es que se supone que tendría que volar a una altura de unos 500 kilómetros, ¿de acuerdo? Y también pues tendría pues una, digamos, un control remoto con el que se podría ajustar el área de iluminación. Podría ir de los 10 kilómetros superficie hasta los 80 kilómetros. O sea, si estás fuera de ese radio, básicamente tú no puedes ver lo que es la luna artificial, no puedes ver su luz, porque tendría un radio limitado en cuanto a su, digamos, su nivel de alcance bastante fuerte. Y esta vez pues este proyecto pues se supone que en el 2020, ¿de acuerdo? Aproximadamente dicen que quieren lanzar este satélite en el espacio. Ahora, de primeras, claro está, uno pensaría de que si esto realmente ocurriese, que lo veo muy improbable en cuanto a porque tiene unas dificultades técnicas impresionantes, pero si realmente se llegaría a lanzar, pues oye, por fin tendríamos una prueba irrefutable, definitiva, absoluta, de que realmente los satélites sí existen y están orbitando la Tierra. O sea, sería básicamente una prueba tremendamente fuerte que sería básicamente nadie lo podría negar porque lo veríamos en el cielo, la gente tomaría fotos, vídeos lo pondrían en YouTube, claro está, se convertiría en algo revolucionario. Pero ahora bien, la cosa viene lo siguiente, este proyecto pues parece un poco ciencia ficción porque si consideramos de que tenemos hoy mismo esta tecnología tan impresionante que ellos dicen, ¿cómo es que con esta tecnología tan fuerte todavía, estamos hablando de China, ¿no? China que realmente pues es una potencia que es inferior supuestamente a Estados Unidos y es básicamente pues en su segundo lugar, ¿no? ¿Por qué con esta tecnología tan impresionante todavía hoy en día pues no tenemos lo que es un live feed realmente de un satélite en cuanto a lo que es la Tierra, la Tierra al completo, ¿de acuerdo? No me refiero a una porción pequeñita, lo que es la Estación Espacial Internacional, sino que realmente una porción, una versión completa de la Tierra desde una distancia considerable donde se grabe en tiempo real pues lo que es el movimiento de la Tierra, su rotación y claro está su giro, ¿no? Que supuestamente pues irá en el área del ecuador pues a unos 1600 kilómetros por hora. Todo esto sería bastante impresionante, sería pues realmente una prueba muy definitiva de que realmente la Tierra es una esfera, un geoide flotando por este universo infinito que nos rodea. Pero sí, es interesante este proyecto y yo le veo mucho interés, lo estaré siguiendo más adelante para ver si esto realmente se convierte o no en una realidad o es simplemente otro, digamos, otra excusa o mejor dicho pues un anuncio para exaltar a la gente pero se queda en eso, un anuncio simplemente para emocionar a las personas para por supuesto pensar de que estamos dominando el espacio cuando no lo es. Algo interesante de este proyecto es que, claro, un problema muy grande sería de que la biodiversidad, la vida natural pues podría estar más bastante afectada en cuanto a lo que es el ambiente, ¿no? Porque cuando tú tienes pues plantas, tienes animales, tienes seres vivos, orgánicos que están viviendo, ¿no? Pues estos están sujetos a un ciclo de luz y noche y si tú lo quieres alterar, pues lo más probable es que esto conlleve a que estas plantas, ¿no? Tengan un estrés bastante fuerte y los animales, sus ciclos de sueño y de dormir y de vivir se ven bastante afectados, ¿no? Dice realmente de que el ángulo de lo que es la iluminación sería de unos 80 kilómetros a lo máximo pero claro, está en esa región pues todavía habría vida animal, ¿no? Y da que pensar un poco, da que pensar un poco lo que es el impacto que esto causaría en nuestro mundo no solamente en la vida animal sino que en la vida real de la gente y si se diera lugar pues realmente ya estaríamos encaminados a lo que es pues la siguiente evolución del ser humano en cuanto a la utilización de la luz natural y digamos irnos fuera en contra del petróleo, de los gases, de los hidrocarburos porque tendríamos pues más luz natural Bruce Hunt, un profesor asociado de la Universidad de Texas, de acuerdo en Austin pues contó NBC News de que realmente él tiene bastante escepticismo en cuanto a este proyecto porque no se sabe nada más sobre él no se anunció pues realmente cuánto cuesta, cómo se va a realizar, los recursos, cómo se va a lanzar o sea, todos los detalles están en total secretismo, ¿no? y solamente se anunció de que quiere lanzar un satélite en 2020 o sea, escasamente en solamente dos años, ¿no? y pues el profesor dijo que realmente él piensa, de acuerdo él piensa de que algo es bastante improbable de que esto se llegue a cumplir dado pues claro está la complejidad del mismo proyecto y pues a la cantidad de digamos esfuerzo que esta gente necesitaría hacer económico y también pues de todo tipo de lo que es logística en cómo intentar poner este gran satélite en el espacio pero bueno, como digo, siempre habrá que ver lo que ocurre y lo que pasa porque nuestros ojos pues no nos engañan, ¿no? y ya veremos si realmente esto se pondría en órbita si esto realmente pues nos mostraría por fin una evidencia mucho más clara de la Tierra globo o mejor dicho pues la existencia de satélites en el espacio infinito que están rondando infinitamente nuestra Tierra de manera constante y hay miles y miles supuestamente pues esto sería como digo antes y así pues terminamos este video programa sería pues una prueba bastante fuerte y definitiva de que los satélites pues sí existen pero ya veremos amigos y aquí acabamos este corto video programa pero al mismo tiempo bastante interesante bien pues también os recuerdo de que este viernes el 26 de octubre estaré haciendo un streaming en Twitch de lo que es el Red Dead Redemption 2 que ya lo anuncié hace un tiempo y pues os animo a juntaros dejaré lo que es en la descripción del video el enlace, claro está, lo que es el contenido por lo tanto allí me encontraréis pues echando ratito discutiendo, hablando con vosotros también pues y intentaré pues responder a los comentarios es que la gente se agrupa más y hay comentarios y si no hay poca gente pues nada pues estaremos disfrutando un poco del gameplay estaremos viendo pues todo tipo de cosas interesantes haciendo misiones secundarias y también pues intentaré hacer lo que no sé si me pedís hacer algo específico en los videojuegos o lo que sea o intentar alguna cosa pues intentaré hacerlo y a ver qué tal queda eso bien pues lo dicho estaremos pendientes a más información y noticias en cuanto a estos satélites artificiales y a ver si realmente esto se convierte en una moda o si algún día de estos pues llegarán a ser algo normal algo que realmente todos los países tengan algo que se convertirá en la siguiente fase de la exploración humana ¿no? la, digamos, el uso de la luz solar al extremo para poder pues usarlo de manera natural y continua o será esto simplemente otro engaño una falsedad un hoax como dicen muchos ¿no? un hoax muy bien encubierto y o mejor dicho a lo mejor puede ser una propaganda una propaganda de que China ¿no? tiene pues los recursos necesarios o es que China pues quiere digamos enseñarnos de que tiene el poder económico pero al final y a cabo no sabremos lo que pasa realmente porque este gobierno este país pues como que siempre está en lo que es el oscurundismo en lo que es el secretismo y siempre pues intentando ocultar sus intenciones y como siempre puedes dejar cuanta menos información posible para poder pues desarrollar sus planes en secreto pero bueno ya estará por ver qué pasa y por supuesto nos veremos en el próximo videoprama hasta luego